buenos días gente soy el chef pacuco para evitar el jamacuco y os voy a explicar cómo se hace un salmón marinado es muy sencillo lo primero que hemos tenido que hacer es con haber congelado el salmón para evitar el anisakis de acuerdo lo tenemos unas 24 horas mínimo congelado vale y después qué vamos a hacer mirar para esta cantidad de salmón que más o menos es un kilo azúcar sal una medida y media una medida y media del azúcar pimienta negra en bolas ralladura de limón y de naranja en el lo más fresco posible todo esto lo mezclamos muy bien vamos mezclando bien sin miedo ahí que se integre bien los todos los elementos de la sal de azúcar el eneldo la pimienta y la ralladura de limón y de naranja bien ya lo tenemos ahora que hacemos en un recipiente cualquiera ponemos una pequeña capa la veis una pequeña capa depositamos uno de los lomos con la piel hacia abajo ahí está con la piel hacia abajo le añadimos otra capa por encima que lo cubra perfectamente ha quedado cubierto ponemos la segunda con la piel en este caso hacia arriba y la enterramos otra vez en nuestra mezcla de sal azúcar eneldo pimienta y ralladura vale aquí lo tenemos que hacemos ahora le ponemos un peso yo en un peso que tengo es mira este paquete de sal lo veis le ponemos este peso y papel de cocina papel film papel de plástico lo cerramos bien y esto a la nevera tiene que ir más o menos de 12 a 24 horas depende de lo grande que sea el salmón como este salmón es grande es prácticamente pues casi medio salmón de unos tres kilos con cabeza pues yo lo voy a tener unas 18 horas de acuerdo una vez que lo hayáis terminado lo que tenéis que hacer es sacarlo todo y ponerlo debajo del grifo para quitarle cualquier resto que tenga de acuerdo no os he dicho lo que he hecho antes ha sido con una con unas pinzas de depilar le he ido quitando las espinas blancas alargadas que tienen y que es muy difícil luego de poder quitárselas de acuerdo bueno espero que os salga bien el salmón marinado que no tiene nada ya veréis que cambia muchísimo de color y se vuelve con un tono más rojizo vale chepa cuco para evitar el jamacuco